Moradores del barrio Miraflores se encuentran indignados por el estado en el que se encuentran las diferentes calles de este sector. Según indica don Alfonso Romero, hace más de dos años que se realizó la construcción del embaulado de la quebrada Churumaco, el señor alcalde se habría comprometido a luego de culminada la obra realizar el adoquinamiento de estas calles, por lo cual moradores solicitan cumplir con este ofrecimiento. Somos un barrio totalmente olvidado. El señor alcalde hace tres años justamente, dos años y medio, tres años, cuando se hizo el embaulado de esta quebrada, ¿qué constan los documentos aquí? Sacamos las firmas de responsabilidad respaldando la obra del señor alcalde. Él, fuimos categóricamente donde él, y expusimos nuestro problema, y nos ofreció que apenas termine el embaulado de esta calle, iba a comenzar el adoquinamiento. Pero, señores periodistas, ya son dos años y medio, y es imposible. Hemos ido a dialogar con él. Hay como más de 100 firmas de responsabilidad de aquí, y así mismo solicitamos al señor alcalde, hace más de tres años, el adoquinamiento de las calles. Aquí están las firmas, aquí dice respaldo a obra urgente y trascendental de Cariamán. Otro inconveniente que se suscita en el sector es que cuando llueve se taponan sumideros, esto debido a la gran cantidad de material petro que arrastra el agua, causando además dificultad a los vehículos que se movilizan por el lugar. El pedido que queremos hacerles es a las autoridades, es que por favor se acuerden de nuestra obra, nosotros también necesitamos vivir de una forma mejor para nuestros hijos. ¿Cómo van a llamar el turismo aquí a Cariamán? Así toda la mayoría de las calles están. Pero mire, señor periodista, cómo está el monte por ahí, eso parece en casas de hacienda. Según indica don Alfonso Romero, en días anteriores, maquinaria municipal habría estado por el sector, pero debido a la vibración que produce la máquina aplanadora, los moradores se habrían opuesto a los trabajos, ya que al tratarse de un terreno no estable y con el embaulado que pasa por debajo de estas calles, se correría el riesgo de que se suscite algún hundimiento. Con imágenes de Milton Kunya, informó Jamie Ayora, Cariamanga TV.